¡Suscríbete! Subí a mis camiones, baila y ala, pa' varios árboles, gallena Marco Flores y la número uno, bamba, que es ¡Era la número uno del Jalito Ranchero! Plaza de toda la rancha, quita de Santiago a quien distengo Estado de México Lunes, 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 6 de diciembre Si ya no me quieres, cabrón, a eso yo ya lo sabía ¡Recibe! ¡Era la número uno, bamba, que es ¡Marco Flores! Y la número uno, bamba, que es La larga, la ando, reandor, fingido Yo la razón, porque perdí Marco Flores y todos sus áxitos ¡Igual a la fea! ¡Que se sube al palo! ¡Que se sarambea! Por tus cabras lo querían ver A Marco Flores y la número uno, bamba, que es ¡Era la canta, a bailar con la nera otra vez! ¡En el anillo de juego! ¡Léstor a sus contra diez y letazos! ¡Más pa' que te des un quemón! Porque a ustedes lo pidieron ¡Regresa a la ganadería más popular del momento! ¡Con sus torazos americanos! ¡Aguien a la canta, a la canta! ¡El cementerio! ¡Rancho el cementerio! ¡Y sus toros desalmados! ¡Ave María Santísima! ¡Ese cementerio! ¡Viene a bien raporzado! ¡Retando la palomilla! ¡Orgullo por el hense! ¡El travieso de apatraco! ¡Ay, los retos espectaculares! ¡Ratón de achichipito contra la aspiradora! ¡Y el virtudo de cuantla contra el nuevo testamento! ¡Ay, sí que va a estar bueno! ¡No es por mi cuarto! ¡Oh! ¡Amerizando al jalipeo! ¡Banda la máxima! ¡A la color a la que veremos que tumbar! Preventa doscientos, 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 doscientos presitos Tátillo un poquito más Niños, cienfesitos ¡Vamos a ver sus planes! ¡Ila sí! Tenta de boletos Eres Alón Santiago Palas Y en carro de sonido ¡Ay, yo, p Allah! ¡Oh! Lunes 6 de diciembre Iniciando a partir de las ocho de la noche Plaza de Turla Rancherita Santiago Tienquistengo Estado de México Con Marco Flores Y la número uno Banda Jerez Allá nos vemos Un halcón y un gavilán Cayeron en el corral Busqueban a las gallinas Para invitarlas a bailar El halcón y el gavilán Andaban frente a piezados Busqueban a las gallinas Para llevarla Busqueban a las gallinas